Ambos miembros de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza de esta honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración como un asunto de urgente y obvia resolución el acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las comisiones de puntos constitucionales y a la de Educación Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión considerar en su proyecto de reforma al artículo tercero constitucional federal la obligatoriedad de la educación inicial de conformidad con la siguiente. Exposición de motivos. El derecho a la educación consignado en el artículo tercero de la Carta Magna es un derecho humano que contribuye al empoderamiento social y de los individuos. El gran desafío del Estado y sus instituciones estriba en garantizar la vigencia y el ejercicio pleno de este derecho. En la propuesta de reforma educativa que el Ejecutivo Federal presentó ante el Honorable Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre de 2018 mediante su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que fue publicada el jueves 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados número cinco mil ciento setenta y siete, segunda podemos identificar en su contenido la eliminación de los programas de educación inicial modalidad educativa que está contemplada en la actual fracción quinta del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en esa iniciativa se está proponiendo la eliminación de dicha fracción. Esta situación es grave y preocupante. Esto se señala debido a que en los primeros años de vida de un infante se desarrolla el lenguaje y las habilidades de comunicación, el razonamiento numérico, así como diversas capacidades cognitivas necesarias para conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea. En otras palabras, se sientan las bases de un adecuado desarrollo escolar de los menores. Investigaciones sobre desarrollo infantil apuntan en sentido de que son los tres primeros años de vida los que pueden hacer la diferencia entre un infante que tenga éxito en la escuela de aquel que sufrirá rezago que le impedirá alcanzar escolarmente al resto de sus compañeros. Se sabe que los niños desarrollan el lenguaje durante los primeros treinta meses de vida. También se sabe que adquieren las habilidades previas para la lectura de los dos años y medio a los cinco años, que aprenden a leer de los seis a los ocho años, y que desarrollan la habilidad para leer, para aprender de los nueve a los once años. Lo anterior está muy bien documentado en las evaluaciones de aprendizaje, las que siempre muestran el mismo patrón de resultados, a mejores condiciones de crianza, mejores aprendizajes. Sin embargo, es posible revertir este efecto perverso del contexto social en que vive un niño en condiciones de pobreza, siempre que el infante tenga la oportunidad desde muy pequeño de ser expuesto a un medio rico en calidad y cantidad de interacciones lingüísticas y sociales. Los niños tienen un mejor progreso si ingresan al preescolar con un lenguaje fuertemente desarrollado y con diversas destrezas de comunicación. Como ya se dijo, la regla general es que el desarrollo del lenguaje depende del grado de exposición que tengan los niños a un lenguaje abundante, rico y diverso. Un buen desarrollo del lenguaje a temprana edad permite que los niños puedan desarrollar un conocimiento general de sí mismos y del medio que los rodea, habilidades sociales, comportamientos adecuados para el aprendizaje, así como una variedad de destrezas cognitivas. Lo anteriormente expuesto deja en claro que los espacios donde se atienden a los niños de cero a cinco años son de vital importancia para su desarrollo oportuno. Pero cuando la concepción es errónea, por razones que nada tienen que ver con el desarrollo psicomotriz del niño, entonces es cuando se cometen errores de dimensiones incalculables, como es el caso de reducir en aproximadamente el 50% del presupuesto nacional de las instancias infantiles, en perjuicio de 313.450 niñas y niños, en 9.653 centros educativos con esta denominación. En nuestra entidad federativa Quintana Roo, se calcula que con el recorte presupuestal del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y sus nuevas reglas de operación, podría significar la exclusión de hasta 4.000 niñas y niños que serían privados de esta educación inicial. Reducir ese apoyo económico va en detrimento del interés superior de la niñez y con ello estamos como Estado violentando nuestra normativa constitucional, legal y convencional. Pero más grave aún, estamos violentando los derechos más elementales que le asisten a nuestras niñas y niños, que es el derecho a la educación y el de contar con un espacio seguro en el que se les provea de la protección y los cuidados que les permitan desarrollarse plenamente, todo por medidas presupuestarias que evidentemente resultan en una discriminación para ellos al no considerar que deben recibir educación inicial. Es necesario mencionar que el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo Federal elimina la única referencia en el texto constitucional, la educación inicial, y representa un riesgo a los miles de niñas y niños al eliminar u obviar esa modalidad educativa. La idea de terminar el programa de estancias infantiles para darles el recurso económico directamente a las madres, padres y tutores de familia, quienes decidirán dónde llevar a sus hijos para que los alimenten y cuiden, que pudieran ser los abuelos o abuelas. Sería un retroceso educativo que muestra una falta de sensibilidad del gobierno sobre el desarrollo intelectual y lingüístico de los niños y niñas. No se trata de invertir en guarderías o en estancias infantiles, sino en verdaderos centros de desarrollo infantil con personal especializado que ayude a compensar las carencias cognitivas y del lenguaje que los niños y niñas más pobres padecen en su hogar. De no hacerlo, estas niñas y niños estarían destinados al fracaso escolar y habremos fallado en nuestra tarea de trabajar por un mejor futuro para las nuevas generaciones. Por todo lo anterior, proponemos que el nivel de educación inicial sea obligatoria, laica y gratuita, con el fin de contribuir a la formación armónica y al desarrollo equilibrado de la niñez desde su nacimiento hasta los cuatro años. Por lo expuesto, proponemos al pleno de esta decima quinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a las comisiones de puntos constitucionales y a la de educación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que al llevar a cabo el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal por el que se reforman los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideren en su proyecto de reforma al artículo tercero constitucional federal la obligatoriedad de la educación inicial en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve. Diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputada Adriana del Rosario Chancanul, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Con el permiso de la mesa directiva, cabe mencionar también que en semanas pasadas el diputado Javier Padilla y una servidora acudimos a una reunión nacional con legisladores afines a nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde uno de los temas que tratamos como prioridad y velando por el interés supremo de la niñez por recibir educación desde temprana edad, exigimos que se eleve al rango de obligatoriedad la educación desde el nivel inicial. Esta acción la estamos tomando varios estados como producto de la agenda legislativa en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, que les pido contar con su voto a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta.